La presencia de elementos de la Gendarmería en Santa María Matalena no fue solicitada por autoridades municipales y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. No tendrá injerencia en su intervención, dijo Héctor Benítez, titular de la dependencia. Sin embargo, refirió que hasta el momento la Fuerza Federal no solicita apoyo. Aclaró que ellos solo podían realizar acciones pertinentes de la jurisdicción federal, mientras elementos de la Policía Municipal continúan con operativos de proximidad en las colonias más vulnerables, de manera paralela y simultánea a los de la Gendarmería Nacional. De acuerdo con Benítez, el programa de proximidad da buenos resultados con respuesta positiva de la ciudadanía. Sin embargo, fue necesario aplicar programas de reconstrucción del tejido social en zonas específicas, como Santa Rosa Jauregui y Santa María Magdalena. Con información de Mariana Villalobos e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.